Bueno, el gusto de estar una vez más con Marta Iñati Montero, una estancia chica de mi propia sangre en Cañuelas. Bueno, un gusto, están próximos ya organizando todo para la próxima subasta de Ramos Generales. No guardes nada para una ocasión especial, vivir es una ocasión especial, así han denominado este remate. Bueno, un gusto, Iñati. El gusto es mío, Flor, la verdad que muy contento de vuelta acá, qué sé yo. Es bastante lindo tener este lugar que tenemos y como siempre vamos a hacer lo mismo de siempre, las cinco cuotas y bueno, siempre decimos que es un remate más. Realmente, qué sé yo, lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y bueno, a veces, qué sé yo, quieren llevarnos a otro lado, hacer otro remate, pero yo creo que acá es nuestra casa donde nos tenemos acostumbrados, nos tenemos mimados con nuestro asado criollo, con todo lo que le damos, con nuestros premios, con nuestras sorpresas, siempre estamos creando una sorpresa nueva y bueno, eso es lo que nos llevó a lo que hemos sembrado durante tantos años. Nuestra palabra, nuestro respeto a los remitentes, a los compradores, qué sé yo. A veces, qué sé yo, uno se siente medio halagado por todo porque hemos sido muchos remates y la mayoría de los remates no son como los nuestros, Flor. Los nuestros son transparentes, son reales, son remates que vos donde, qué sé yo, desde César Izea a, no sé, a Pablo, a Flor, a Flor, bueno, la otra Flor, nuestra nieta, a cualquier persona lo trabajamos con mucho respeto. No, acá no se, acá si se dicen dos pesos son dos pesos, no es uno ni dos, se cobra dos pesos. No hay un solo grupí y eso es lo que hace que el remate, que sigamos haciendo la subasta. Nosotros, qué sé yo, a mí me puede decir cualquier persona, mira, yo voy a comprar eso y no le voy a poner una persona que se lo levante. Si lo paga diez pesos porque alguien puso nueve. Y eso es lo que hace que el remate siempre, siempre, cada vez es más importante a pesar de todas las cosas que estamos viviendo, que están pasando y que, bueno, que hay una crisis bastante seria. Pero, bueno, vamos a salir adelante. Para nosotros es importante, sí, siempre, como dice él, es un remate más, pero ese remate más siempre se incrementa algo más para que tenga un toquecito diferente y que esto vaya de boca en boca, que es lo más importante. Y, bueno, a través de Canal Rural también es otro lugar donde nos pueden conocer otra gente que no podemos llegar. Bueno, Ñati, contanos qué va a salir a venta en esta subasta y, bueno, me estuviste mostrando algunas piezas destacadas. Sí, la subasta es como siempre, vamos a hacerla siempre en cinco cuotas. 30, 60, 90 y 120. Y, bueno, después, para destacar, te digo que hay muchísimas piezas, pero, qué sé yo, podríamos elegir cuatro o cinco para que más o menos vos veas de qué se trata. Mirá, hay unas espuelas, hay unas espuelas nazarenes muy, muy lindas que pueden ser para un lomillo, para un recado largo, bastante importantes. Después también tenemos unos estribos, unos estribos arequeros de tapia con un trabajo, la estribera, bastante lindo, en cuero crudo, trabajado. La verdad que son también para destacar, son piezas que, Flor, se van terminando. Cada vez se van treinando, ¿por qué? Porque los hogueros, esos hogueros ya no están, porque, qué sé yo, las teleras tampoco no las tenemos porque son viejitas o algunas han fallecido. Entonces, se han terminado esas piezas, cada vez quedan menos. Pero, bueno, en este caso ahora tenemos tres matras, muy, muy importantes, también de un tamaño generoso, bastante largo, también para un recado, puede ser para un lomillo, un recado largo. Y, bueno, ponchos y matras siempre hemos tenido. Ahora, en este caso hay un poncho antiguo, poncho que tiene arriba de 100 años. Muy, muy, es un trabajo muy delicado, muy poncho que, no se ven poco ese tipo de poncho, porque, ¿qué lo tiene? Ya lo tiene como reliquia y no se vende. Pero, bueno, en este caso, ya te digo, y hay muchas piezas más, por supuesto. Hay muchísimos rebenques, rebenques en muy buenas condiciones. Bueno, eso, y a la mañana, por supuesto, arrancamos también con lo que, herramientas, hay muchas herramientas, muchísimas herramientas me han traído para la mañana que yo les decía, es una hora, pero una hora sola de remate a la mañana. Después, a la una, se corta para almorzar, hacemos el almorzo criollo, con algún verso por ahí de Miguel Maio, algún amigo que quiere decir algún verso, mientras que almorzamos, y a las tres de la tarde, de vuelta al remate. Esto es lo que cuento ahora, lo conté siempre, y es lo mismo, es siempre lo mismo. No cambio nada, ¿viste? Me dicen que soy el competo de un solotiro, porque no hago ningún cambio. Y hacemos un sorteo, que siempre son sorteos sorpresos, se hacen dos o tres cosas que se sortean. Y después, sobre el final, a las siete de la tarde, se sortea una canasta. Así que, y así hacemos siempre, y bueno, nada. Que la canasta es un mimo al cliente, o sea, no se cobra una rifa. Es sorteo gratuito, que esto es remate, no se hace en rifa. Lo que se sortea, sea lo que sea, es gratuito. La canasta ya es habitué. Después hay algunas cosas sorpresas, pero bueno. También está el premio al comprador, al mejor comprador. Al mejor comprador, sí. Hay una faja muy, muy linda, de una telera muy reconocida en el sur. Y también quiero agradecerle a Dove Selection, que siempre nos acompaña, hace ya 18 años, con sus cosas que traen para mascotas. Que en este caso, también le vamos a repartir a todos nuestros clientes, que se lleven una bolsita de Dove Selection. Quiero aclarar también la forma de pago. Con crédito de la casa, tiene que venir a hablar previamente, si no, no va a tener el crédito, si no es efectivo. Puede ser, si viene a hablar con nosotros, si le damos el aval, es efectivo 30, 60, 90 y 120. Con cheque personal, ¿no? Y los días de exposición son dos días previos, con horario de 14 a 18. Para que tengan oportunidad de verlo antes del remate, porque ese día, medio complicado por la cantidad de lotes, que es imposible destacar. Imposible, porque es mucho que hoy está y todavía va a haber más. Bien. Bueno. Entonces, esto será el domingo 6 de octubre. No se suspende por lluvia. No se suspende por lluvia, porque realmente el lugar lo requiere, que se pueda hacer igual. O sea, lamentablemente hay gente que tiene que organizar al aire libre. Acá no sucede eso. Así que lo único que también, el almuerzo. Eso quiero también decir. Tiene que ser con reserva previa. ¿Por qué? Para ser bien atendidos. Porque a último momento, yo tengo ya designada la cantidad de gente que quiere almorzar. Y entonces, después, si vienen agregados, los tengo que atender de una manera que no corresponde. Sí, pueden comer un sándwich o otra cosa, pero no el menú completo. Tiene que hacerlo con anterioridad. Bien. Muy bien. Bueno, creo que está todo dicho. El domingo 6 de octubre, subasta de ramos generales en estancia chica de mi propia sangre, ruta 3, kilómetro 52. Y bueno, aquí los estarán esperando Marta Iñati Montero, como siempre. El título de más está decir que no hace falta aclarar porque es hermoso y es real. Algo real. Algo real. Que uno tiene que vivir el día a día, en familia sobre todo, con los amigos que son importantes en la vida. Así que es un título que a mí no es un refrán, es una frase muy linda que sería muy bueno llevarla a la práctica. Les agradezco la atención como siempre y éxitos en este nuevo remate. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias de todo corazón. Y bueno, acá estamos para atenderlos como se merecen todos nuestros clientes.